Música Quererte a ti es como querer A cantarle un ejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es como amar El verbo amar en soledad Te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que te das en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti es como yo Quererte a ti es como yo Quererte a ti es como yo complementary a ti Música 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 Gracias por ver el video.